Buenos días, Prudence. Buenos días, Gerald. Llevo ya doce años viviendo con Prudence, mi esposa. Un matrimonio perfectamente normal, sin fricciones. Hemos llegado al máximo paz en el matrimonio. Cada mañana desayunamos juntos en perfecta armonía. ¿Gerald? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada. Pues entonces deja de hablar solo y baja. Bueno, en casi perfecta armonía. Tenemos intereses separados durante el día y dormitorios separados durante la noche. Su telegraph, señora. Gracias, Rose. Su time, señor. Gracias, Rose. Como podrán ver, un comienzo normal, sin alteraciones de un día normal. Los sociólogos aseguran que se puede averiguar si un matrimonio es feliz por su alegre y brillante conversación durante el desayuno. Los sociólogos aseguran que se puede averiguar si un matrimonio, sin alteraciones de un matrimonio, sin alteraciones de un matrimonio. Los sociólogos aseguran que se puede averiguar si un matrimonio, sin alteraciones de un matrimonio, sin alteraciones de un matrimonio, sin alteraciones de un matrimonio. Los sociólogos aseguran que se puede averiguar si un matrimonio. Los sociólogos aseguran que se puede averiguar si un matrimonio es feliz y dará. Mi mundo era el de los negocios Muy confortable, pero también muy aburrido Yo me inventaba pequeños juegos para evitar la monotonía La mañana empezaba con la persecución de Thompson Señor, señor, disculpe, señor Yo fingía ignorarle Luego apostaba conmigo mismo sobre el tiempo que tardaría en conseguir informarme de los asuntos del día Cosa que insistentemente trataba de hacer El récord estaba en 25 segundos Como presidente de uno de los bancos más importantes de Londres Me veía obligado continuamente a hablar de dinero Dinero que circulaba de un lado a otro por las estrechas calles de la city Y a hablar con personas Personas y dinero Personas ricas y dinero Yo siempre estoy dispuesto a las obras de beneficencia Pero ojalá pudiera evitarme la molestia de tener que inspeccionar la brigada Jamás sabía si ordenarles cortarse el pelo O sacar pecho O presentar termómetros Y así todos los días Durante todo el día Corriendo de un sitio a otro De reunión en reunión Ni un solo minuto para mí A veces me preguntaba cómo podía aguantarlo Había días en que ni siquiera podía ir a casa a cenar Cariño Todo empezó realmente con mi hermano Henry Henry es una persona tranquila y satisfecha Lo mismo que su mujer Grace y Henry estaban muy enamorados Y siempre dispuestos a disfrutar de los simples placeres de la vida Cada viernes iban al cine de la localidad Casi nunca sabían lo que iban a ver Eso no importaba Lo que importaba es que iban juntos Pero aquel viernes concreto Y como marcado por el destino Se dieron cuenta de que ya habían visto la película Te desilusionaría mucho Que volviéramos a casa A mí nunca me desilusiona volver a casa, cariño No, 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 permíteme Tu primero Eh, Grace Grace ¿Sabes lo que podemos hacer? Nos consolaremos con una botella de champaña Sí, y nos la llevaremos a la cama Estupenda idea Ve por ella Yo voy a tomar un baño rápido Bien ¡Geraldine! ¡Geraldine! ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? Lo siento ¡Henry! ¡Henry! ¡Oh! ¡Cógelo! ¡Deteenlo! ¿Qué ha robado usted? No he robado nada ¿Cómo ha entrado usted aquí? Le importaría soltarme el brazo No voy a escapar, señor ¿Quién es usted? Me llamo Tony Bates Y soy el novio de su hija ¿Qué es usted el novio de mi hija? Bueno, supongo que es su hija Si es usted el señor Harcaster Sí, es mi hija Pero ni usted es su novio Ni ningún otro No, señor ¡Geraldine! ¿Cómo te has atrevido a hacer una cosa así? No seas ridícula, mamá A mí no me hables de esa forma Lo siento mucho Pero creo que esto no tiene nada que ver contigo ¡Henry! ¡Venga conmigo! ¡Cierra la puerta! ¿Y ahora, señor Bates? Espero de usted una explicación Pues verá Yo he venido a buscar a Geraldine Y mientras ella se cambiaba de vestido Estábamos hablando ¿Hablaba usted con ella Mientras se cambiaba de vestido? ¿Tiene la costumbre de hablar con mi hija Mientras se viste? Sí, señor ¡Oh! Bueno, quiero decir que no es la primera vez ¡Oh! ¿Y qué pasó después? Pues, todo en realidad Dios mío ¿Qué edad tiene usted? Veinte años ¿Se da cuenta de que se merece una buena tunda? Sí, supongo que sí ¡Es increíble! ¡Es increíble! Geraldine no... No es más que una niña En cierto modo, señor ¿Dónde vive usted? En Besburg House ¿Dónde es eso? En Prinsenrysburg ¿Su teléfono? Prinsenrysburg 5246 Será mejor que hable con su padre ahora mismo Me temo que no va a ser posible ¿Por qué? ¿Ha salido? Está en China ¿Y cuándo vuelve? No vuelve ¿No? ¿Nunca? No, señor ¿Por qué no? Está recluido ¿En un monasterio o algo así? No sé Se marchó de casa al día siguiente De nacer yo... Entonces hablaré con su madre Me temo que tampoco va a ser posible ¿También está recluida? No, señor Murió ¿Y quién demonios cuida de usted? Mi tutor, señor ¿Y quién es ese tutor? Bueno, es tutora ¿Y quién es? Mi tía Tía Roberta No parece que le tenga muy controlado Según puede verse No, eso es verdad Muy bien Hablaré con ella Me temo que tampoco eso va a ser posible ¿Por qué? ¿Dónde está? En el Japón, señor ¡Boni! ¡Geraldine! Ese es mi amigo John Marquis Se llevó mi coche a poner gasolina Mientras nosotros... Esperábamos, señor Señor Bates Será mejor que se vaya ¿Puedo hablar un momento con Geraldine antes? No puede, váyase a su casa ¿Puedo decir una cosa, señor? ¿Qué cosa es? Quiero a Geraldine La quiero mucho y... Pienso casarme con ella Tendrá noticias, señor Bates De mis abogados Tony Geraldine Es que aún seguís Oh La verdad es que lo siento mucho, señor Buenas noches, señor ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas? No. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ha bajado ya la señorita Geraldine? Sí señora, está en el comedor Que nadie nos moleste Tenemos que hablar Bien señora Hola mamá Geraldine ¿Qué? Quiero hablar contigo Pues adelante ¿Se ha ido ya papá? Ha ido a jugar al golf Geraldine, quizá anoche te dijera algunas cosas que te hayan dolido No, no, me llamaste prostituta una o dos veces Pero no te hice caso Bueno, es natural Yo estaba sorprendida y muy irritada No tienes que preocuparte mamá No fue culpa tuya al fin y al cabo Bien, ¿qué hacemos con los Wilkinson? ¿Vamos a ir? Geraldine Pero es que no te das cuenta de lo que has hecho Sí, claro que sí ¿Lo tomas con tanta calma? No es una situación nueva, ¿sabes? ¿No es nueva? ¿Quieres decir que lo que ocurría anoche ya había ocurrido? Sí mamá ¿Con quién si puedo saberlo? No, no he dicho que ocurriera con otras personas Con Tony Geraldine ¿Cuánto tiempo hace que viene sucediendo? Pues empezamos el día de las regatas Claro que eso no tenía nada que ver ¿No tomas café o algo? Gracias, luego Siento que no te guste Tony Es una estupenda persona No estamos hablando de él Lo que me preocupa a mí es tu conducta Al parecer no te das cuenta Pero debo decirte que estás en una situación muy seria Vas a tener que casarte con ese chico Eso es lo que quiero Pero, pero... ¿Sabes algo acerca de él? ¿Quién es su familia? ¿En qué trabaja? ¿Qué hace? ¿Tiene por venir? Ya sé que solo soy tu madre Pero me gustaría saber algo de él Y también a tu padre Es muy fácil mamá A Tony lo crió su tía Lady Bates Lady Roberta Bates ¿No será? ¿La de las mermeladas Bates? Sí mamá ¿Y por qué no me lo dijiste anoche? Anoche era muy difícil decirte cualquier cosa No se te podía hablar ¿Pero el hecho de que sea la de las mermeladas Bates Cambia las cosas? No, no las cambia En cualquier caso lo que has hecho es una locura El que sea rico nada nos dice sobre su vida privada Sin duda es un fresco Tony no es un fresco ¿No había hecho el amor con nadie antes que conmigo? ¿Cómo puedes estar segura de eso? ¿Qué quieres decir con esa ordinariedad? Pues quiero decir que los hombres acostumbran a engañar No debemos seguir discutiendo de esto Estás hablando de alguien a quien ni siquiera conoces Y no tienes derecho a hablar de esa forma Por lo tanto no te escucharé Te he dicho que le quiero Vamos Geraldine No es preciso enfadarse No estoy enfadada Estoy hasta el mismo moño Te prohíbo que uses ese lenguaje Lo uso porque expresa lo que siento Pues no lo uses nunca más Por lo menos en esta casa donde desde luego no lo has aprendido El que te hayas comportado como una cualquiera No te autoriza a hablarme así Yo soy tu madre Y me preocupa esta situación ¿Te guste o no? Tú pareces creer que todo esto nada tiene que ver conmigo Pero cuando vayas a tener un hijo de un hombre que no quiere casarse Acudirás a tu padre y a mí pidiendo ayuda Se casará conmigo No veo la necesidad de discutirlo No sea ridícula ¡Geraldine! Aún no tiene 21 años Su tía puede que no le deje casarse contigo En cualquier caso no voy a tener ningún hijo No puedes estar tan segura de eso Desde el momento en que has corrido el riesgo Yo no Pues claro que sí Madre No soy una niña Tomo mis precauciones ¿Qué? ¿Tomas tus precauciones? Sí ¿Qué precauciones? Zinol ¿Zinol? ¿Las píldoras? ¿Tomas píldoras de Zinol? Sí La píldora ¿Cómo puedes hacer eso? No puedes comprarla sin la receta de un médico Ya lo sé He estado tomando las tuyas ¿Qué has estado? ¿Tomando las mías? ¿De dónde las has cogido? Del cajoncito de tu tocador Eso no es verdad No puede ser verdad Porque tengo una determinada cantidad Y solo tomo una al día Si algunas desaparecieran Me habría dado cuenta Sí, claro que sí Pero no te diste cuenta Por la sencilla razón De que las sustituía por aspirinas ¡Mamá! Cuando Grace me lo dijo Si me pinchan no me encuentran sangre Comprenderás que es absurdo Que compre unas andaderas Es grotesco Pues no lo sé ¿Crees que puedo desear otro hijo a mi edad? Yo debo convertirme en abuelo No en padre otra vez Pero así es muchacho Debo aceptarlo me guste o no Ha sido un shock terrible Terrible Me pregunto si será niño o niña Bueno Brindemos por lo que venga Por él o ella Por el intruso Por tu primer hijo Por un varón Gracias ¿Cómo dijiste que se llaman esas píldoras? Finol ¿Cómo se escribe? T-H-E-N-O-L ¿Por qué? No sé Me resulta vagamente familiar Finol Finol ¿Qué ha dicho señor? Nada Dios mío Esto es lo que buscas Finol Lo último que ha salido ¿Estás seguro de que dan resultado? Seguro Son infalibles Dile a ella que se tome una por día sin fallar Eso será un poco difícil ¿Difícil? ¿Por qué? Verás Es que yo aún no Quiero decir que quizá ella no No puedo llegar y decirle que se tome la píldora antes de ¿Entiendes? Lo que quieres es disimular un poco la cosa ¿No? Sí Ya Mira esto Vitamina B para mantenerse en forma Bastará con que quites del frasco las píldoras de vitamina B Y metas en él las píldoras de finol ¿Y ya está? Bueno, lo que no debes olvidar es leerte las instrucciones Eres un genio Nada de eso La mitad de las chicas del lugar creen que están tomando vitaminas Buenas noches, señor Buenas noches, Rose ¿Está la señora? Sí, señor ¿Dónde? En la biblioteca, viendo la televisión Buenas noches, Waters Buenas noches, metre No, no, no. ¿Gerald? ¿Sí? Si quieres tomar una copa antes de cenar, date prisa. Sí, gracias. Ahora voy. ¿Quién podrá ser él? ¿Has dicho vitaminas T? Eso es, Rose, para que te pongas fuerte y guapa. ¿Crees que las necesito? Pues, estás un poco pálida últimamente. La casa es muy grande y eso te da demasiado trabajo. No te preocupes, Ted, no me pasará nada. Si te tomas esto, seguro que no. Pero debes tomarlas regularmente, a la misma hora cada noche. ¿Qué vitaminas más raras? Esto es lo último. El efecto de cada una dura justo hasta el día siguiente. De veras, Rose, tómalas y te encontrarás bien. Y yo seré feliz. ¿Tú me quieres de verdad, no, Ted? Claro que sí, Rosie. ¿Por qué no te tomas una hora? Hoy he estado almorzando con Henry. ¿Cómo quieres callarte, Gerald? La película es muy intrigante. ¿Intrigante una película del oeste? Claro, una película del oeste es algo inferior para ti. Nada de eso. Entonces, ¿por qué no dejas de interrumpir? Trataba simplemente de darte una noticia. Grace está esperando a otro hijo. ¡Cielo santo! ¿Hablas en serio? Claro, es que no puede tenerlo. Oh, creí que ya había pasado de la edad. ¿Por qué eres tan poco caritativa? No es mayor que nosotros. Oh, pues yo creía que sí. ¿Basándote en qué? Oh, no sé. En su tipo, supongo. Reconoce que es el de una matrona. ¿Y las matronas no tienen hijos? Bueno, de cualquier forma me alegro mucho por ellos. ¿Y estás un poquito celosa? Sí. Me habría gustado tener hijos. Uno, dos tal vez. Pero no tuyos. Hubiera sido muy mal padre. ¿Tú crees? Buenas noches, Gerald. ¿Y por qué te interesa tanto averiguar quién es? Ella no sabe nada de mí. ¿Por qué quieres tú saber de él? Salvo que al fin vayas a divorciarte de ella. ¿Y por qué no? No creas que te casarías conmigo. Con una vez tuve bastante. Ya no soy del tipo de las que se casan. Buscaremos alguna jovencita que cuide bien de ti. Gracias. Buena idea. De cualquier forma, no creo que hagas nada. No creo que quieras meterte en pleitos. Odio los pleitos. Claro. ¿Atacarla a ella? ¿Insultarla? ¿Tratarla como a un criminal? ¿Y por hacer qué? Lo que estoy haciendo yo. Exactamente lo que estás haciendo tú. ¿Era en serio eso que has dicho de que no te casarías conmigo aunque fuese libre? Bueno, en realidad lo que yo he dicho... Bueno. Puede que sí me casara contigo. Pero no eres libre. Y probablemente nunca lo serás. Jamás emplearás a un detective privado. Ni le dirás a tu chofer que la vigile. Seguro que no abrirás sus cartas. No intervendrás el teléfono. Ni le preguntarás nada directamente. Pero tengo que hacer algo. ¿Puedes hacer lo que ha hecho Geraldine? ¿Lo que ha hecho Geraldine? ¿Por qué no? Tú has dicho que ella quiere un hijo de otro. Y también me has dicho cenando que le pasarías una pensión. Y que quieres una solución satisfactoria para los dos. Solo trato de ayudarte. ¿Lo que ha hecho Geraldine? ¿Qué? Dos, ¿no? Eso es. Muy bien, señora. ¿Qué deseas, señor? No, yo... Disculpe, señora. Dígame, señor. ¿Me da usted... un frasco de aspirinos? Aspirinas. Aspirinos. Sí, señor. Dígame, señor. Dígame, señor. ¡Gracias! Rose, ¿es usted? Lo siento, señor, no sabía que estaba aquí. No se preocupe, Rose, no se preocupe. ¡Gracias! A través de un largo y duro invierno, y con un buen suministro de aspirinas, esperé pacientemente la primavera. Y llegó. De su romántico pecho brotó una explosión de flores que se abrían por campos y jardines. La naturaleza presentaba su más reciente colección de primavera. La fecundidad podía verse por todas partes. ¿Y Prudence? ¿Diga? Buenos días, ¿está mi marido? Oh, señora Harcastle, un momento, por favor. La señora Harcastle al teléfono, señor. Pásemela, por favor. Dime, querida. ¿Sabes si vas a venir esta noche a cenar? Se me va a hacer tarde. ¿Cómo de tarde? No lo sé, ¿por qué? Vuelve a una hora razonable, tengo algo importante que decirte. Es algo que... No puedo decírtelo por teléfono. Y no te hubiera molestado, pero como sé que mañana te vas fuera. Veré lo que puedo hacer, te llamaré. Gracias. Línea, por favor. ¿Diga? Liz, cariño, lo siento, pero no podré ir esta noche. Oh, mer, mata. ¿Qué has dicho? Que eres una lástima, había hecho una tarta muy rica. Escucha, creo que me van a anunciar el gran acontecimiento. ¡No! Sí, me ha llamado y tiene algo importante que decirme. Pues ve, corre. La tarta estará más buena fría. Bien, te llamaré mañana explicándotelo todo. Muy bien. Ya estoy aquí. Bien. ¿Ha ocurrido algo malo? Bueno, la cosa es algo seria, sí. ¿Te encuentras bien? Perfectamente. Ve a tu habitación. He llevado algunas bebidas. Yo voy enseguida. ¿Te preparo algo mientras? Oh, sí, un gin tónic, por favor. Un gin tónic. Aquí tienes. Gracias. ¿Cuál es el problema? Va a ser algo embarazoso, Gerald, pero creo que será mejor que vaya al grano. No veo la razón para que nada nos resulte embarazoso. Pues lo que pasa es que me temo que va a aumentar la población en nuestro acogedor hogar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Rose va a tener un hijo. ¿Rose? Sí, querido Rose. Comprendo tu sorpresa. ¿Y de quién? De Ted. ¿De Ted? Me lo ha contado esta mañana. Estaba muy nerviosa, naturalmente, pero ya te explicaré los detalles. Lo importante ahora es decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Has hablado con Ted? Pues claro que no. Eso te corresponde a ti. Dios mío. Sí, yo no esperaba esto de Rose. Estoy decepcionada. Pues anda que yo. Debes hablar con Ted esta noche. No podría ser mañana. Por la mañana no tendrás tiempo y por la tarde no estarás en casa. Sí, tiene razón. ¿Prefieres hablar con él ahora o esperar hasta después de cenar? Oh, cuanto antes mejor, sí. ¿Qué tengo que decirle? Que debe casarse con ella. ¿Y él querrá? Eso no tiene nada que ver. Debe hacerlo. Prudence, escucha. Dame cinco minutos para cambiarme y mándamelo. Se está ya esperando. Ted. Suba, por favor. Pase. Pase. Gracias, señor. Bien, Ted, puede estar seguro que en toda la historia del mundo no se sabe de ningún hombre que haya disfrutado de una mujer sin pagar por ello. Debe casarse. Pero si estoy dispuesto. Será una excelente esposa. Yo mismo se lo he dicho. El matrimonio es una hermosa institución. Me imagino que después de lo sucedido no querrán mantenernos a Rose y a mí en nuestros actuales empleos, ¿verdad, señor? No, no, no. Un momento, no vaya tan deprisa. Ya hablaremos de ello. Es usted muy amable, señor. La verdad, le creía a usted más listo. Se pueden tomar ciertas precauciones, ya sabe. Las tomamos, señor, pero no han servido de nada. ¿Qué hacían? Ella tomaba unas píldoras de cinol. ¿Me va a decir que Rose tenía cinol? No, señor, pero yo sí. ¿Y dónde las conseguía? En la farmacia. ¿La de Ferguson? Sí, señor. ¿Con receta? No, verá. Es que uno de los farmacéuticos es muy amigo mío, señor. Entiendo. Espero que no diga nada. No desearía crearle a él ningún problema, señor. No, no, claro que no. Gracias, señor. ¿Y le ha estado dando esas píldoras a Rose, eh? Sí, señor, una diaria. Es la dosis. Pues no le han hecho mucho efecto. No, señor, al parecer, ninguno. Sí, solo un segundo. Bien, Ted, puede irse. Muchas gracias, señor. Yo en su lugar hablaría con ese amigo farmacéutico. A lo mejor le ha dado aspirinas en vez del verdadero producto. Pero eso sería una canallada, ¿no, señor? Sí. 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 No, no, no. No, no. No creerlo, él podría casarse con cualquiera. Pero la quiere a usted, lo ha demostrado, ¿no? Estoy avergonzada de lo que he hecho. Dios no me lo perdonará. Sí, más adelante, sí. Le he dicho a la señora que podemos construir para ustedes un pisito encima del garaje. ¡Oh, señor! No nos merecemos eso. Que Dios le bendiga para siempre, señor. Bien, gracias, Rose. Y ahora no llore más, ¿eh? Rose, hay una cosa que no entiendo. ¿Qué, señor? ¿Cómo esas píldoras no editaron eso? ¿Píldoras? ¿Qué píldoras? Las píldoras de Zinol. ¿Cómo lo sabe, señor? Ted me lo ha contado todo. ¿Ted? Pero si él no lo sabía. ¿Que no lo sabía? Pero si era él quien se las daba, ¿no? Lo que me daba Ted eran vitaminas. Él es un fanático de las vitaminas, señor. Entonces, ¿de dónde sacaba...? ¿De dónde sacaba usted? ¡Basta, basta, Rose! Dígame la verdad. Ha estado cogiendo las píldoras de Zinol de la señora y sustituyéndolas por sus vitaminas, ¿verdad? Dios mío. Lo siento, señor. He hablado con mi amigo el farmacéutico, señor. Y las píldoras eran auténticas. Entonces, ¿por qué le dijo a Rose que eran vitaminas? Porque si le hubiera dicho lo que eran, señor, jamás las hubiera tomado. ¿Jamás? No, señor. ¿Estás seguro? Jamás, señor. Estoy seguro. ¿Por qué no? Porque Rose es muy religiosa, señor. Y eso está prohibido. Ah, entiendo. ¿No le habrá dicho la verdad, señor? No, yo no se la he dicho. Muchas gracias, señor. Un desastre. Un completo desastre. ¿Qué quieres decir con eso? No era Prudence, sino Rose. ¿Rose? Sí, Rose. Se tomaba las aspirinas de Prudence. ¿Qué? Ted le daba vitaminas, según ella creía. ¿Prudence creía que Ted le daba vitaminas? No, él se las daba a Rose. Y Rose se las cambiaba por las vitaminas de Prudence. Aspirinas, quiero decir. Pero si Rose quería aspirinas, ¿por qué Ted le daba vitaminas? Ella no quería aspirinas. ¿Y por qué él creía que sí? Él no creía que sí. Nadie creía que sí. Yo no he dicho eso. Gerald, ¿de qué estás hablando entonces? Te lo explicaré si dejas de interrumpirme. Prudence creía que Ted creía que Rose tenía vitaminas. Uno doble, por favor. ¿Se tan huye bien, sir? ¿Me sepa que gra? En francés no, por favor. Oh, perdona. Es molesto, desde luego. Pero como ella no se ha enterado de nada, no veo ninguna razón para desanimarse. No estoy desanimado. Mi mujer se tomará un frasco de aspirinas, aunque sea lo último que yo haga en este mundo. Buenos días, señor. ¿Aspirinas? Exacto, un frasco. El más grande que tenga. Enseguida. No, no, no. En cabeza de la carrera en este momento, el número 11, que ha batido el récord de la vuelta más rápida, rebajándolo en dos segundos. El número 100 de que se había detenido en boxes para reparar, al parecer, una ligera avería, se ha reintegrado de nuevo a la carrera. Por favor, atrás, atrás, hagan el favor de retirarse, atrás, 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 aquí no se puede estar, está prohibido. Pero bueno, abuela, ¿a dónde va usted? Estoy buscando al señor Bates. ¿Y quién es ese? Creo que está en ese sitio que ustedes tan elegantemente llaman boxes. Ah, sí, pues no puede usted pasar. ¿Por qué no? No tiene brazal. No tengo que ir. No tiene brazal, no lleva brazal. Y nadie puede entrar en los boxes sin un brazal oficial. ¿Y dónde puedo adquirir un brazal oficial? No creo que lo consiga. Vamos, vamos, atrás. Atrás, váyanse, váyanse de aquí. Eh, oiga, espere. Tierra, trágame. Aparte de la pista, esa loca. Fuera de la pista, fuera de la pista. Dios mío, si es la vieja. Sea como sea, he de hablar con mi sobrino, es muy importante. He vuelto de Tokio una semana antes, precisamente para... ¡Oh, aquí está! ¡Tía Roberta! ¡Oh, mi niño! Sonny, está prohibido estar en los boxes. ¡Ya lo sabes! Es Lady Bates, señor. Mi tía, yo invitaré que estorbe. Está bien, pero ten mucho cuidado. De modo que esto es un box. Tía, ven, no les distraigas. ¡Ay, suelta! ¡Deja! No te muevas de aquí. Cambio de ruedas. Una vuelta más y entrará aquí. ¡Oh, esto es apasionante! Háblame de esa muchacha. Recibí tu carta. Es maravillosa, tía, maravillosa. ¿Y dices que vas a casarte con ella? Desde luego. ¿Piensas pedir mi consentimiento? ¿Qué? Si piensas pedir mi consentimiento, te pregunto... En cuanto la conozcas, ya no tendré que pedírtelo. ¿Cuándo va a ser eso? Mañana cerrarás con ella. ¿Mañana? Treinta segundos. No es simple atractivo sexual. Es mucho más que eso. Me alegro de saberlo. ¿Qué? Que me alegro de saber que no es simplemente sexual. Ah. Vamos a ir de vacaciones con su familia. Tú también. Eso no lo esperaba. ¿A dónde? 15 segundos. A Cornwall. Yo prefiero ir a Malfi, hijo, por la costumbre. Ahora es el coche número 10 el que ha entrado en boxe. Fíjate bien en esto. Lo que parece que me ponen a cambiar ruedas. Sí, en efecto. Cambio de ruedas. Una lástima. Aprieta ahora, Dave. Terlugar. De todos modos, no queremos que pierda mucho tiempo porque ya sabemos con qué serenidad acostumbran a cambiar los aumáticos estos extraordinarios mecánicos de fondo. El número 11 constituye... ¡Date prisa, Barry! ...el mensaje en mínimo. Va a pasar emoción. Y ya se ha efectuado el cambio de ruedas al número 10. En efecto, en este momento el cambio de ruedas vuelve a la carrera. Como decíamos, la emoción está... ¿No es fantástico, tía? Los cuatro neumáticos cambiados en 28 segundos. Pero, ¿por qué no les ponen a los coches neumáticos buenos desde el principio? Pero, tía, así es que... ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¿Qué te parece? La tercera vez que ganamos. Anda, vamos. El número 4. ¡Oh! ¡Sí, es el tío Gerald! ¡Eh, tío Gerald! ¡Tío Gerald! ¡Tío Gerald! Voy a apostar a este. Vaya, no nos ha visto. Ven, tenemos que ir a verle. Guárdame esto. Y a mí. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Tío Gerald! ¿Qué te pasa? ¿A dónde vamos? A tomarte. ¿Te apetece? Sí, pero ¿quién era? ¿Alguien que conoces? Mi sobrina. Geraldine. Vamos. Es que de repente te avergüenzas de mí. Es absurdo. Esa chiquilla ni sabe que existe. ¿Esa chiquilla? Tan inocente. Es que no puede saludarme. No, no es eso. Es que yo no... Bien, ¿qué es entonces? ¿Tienes miedo de que telefonee a tu mujer? No, claro que no. Venga, vamos. ¿Entonces qué? Nada. Busquemos una mesa. Ahí. ¡Tío Gerald! ¡Tío Gerald! Quiero presentarte a Tony. Tony, este es mi tío Gerald. El mejor tío del mundo. Y a mí me pusieron su nombre. ¿Cómo está usted? Encantado, señor. Le felicito. Dine usted muy buen gusto. Gracias, señor. Hola. Bonjour. Oh, Geraldine, perdona. Os presentaré. Yo soy la señora X. ¿Cómo está usted? Tú no habrás oído hablar de mí. Pero yo he oído decir cosas muy bonitas de ti. Muchas gracias, señora. Es la señora Brett, Geraldine. La señora Brett es mi amante. ¡Oh, de veras! ¡Oh, cuánto me alegro! Estaba segura de que tenía que ser una mujer adorable. Lástima que no la puedas traer a Cornwall con nosotros. Vamos a pasar unas vacaciones familiares en un viejo hotel. Todos están deseando conocerse y acabaremos peleando como leopardos. Gracias, pero yo también voy a pasar una semana con unos amigos. ¡A ti, Gerald! Tenemos que irnos. Estamos con un grupo. Adiós. Adiós. Adiós, señora Brett. Vamos. Adiós. Adiós, señora. Adiós. Encantadora, ¿verdad? Sí, encantadora. ¿Qué vas a hacer tú mientras yo esté fuera? ¿Qué crees tú que voy a hacer? ¿Qué crees tú que puedo hacer? ¿Y tus amigos? ¿Qué amigos? Esos de los caniches. Se van también de vacaciones, como todo el mundo. Y además, no son amigos. Solo son conocidos. ¿Te gustaría ir a algún sitio? Claro que me gustaría. Pero si te atreves a sacar tu talonario de cheques... Bueno, ¿qué quieres? Quiero... Quiero un hombre que sea libre. No es preciso que se case conmigo. Solo quiero un hombre con quien pueda verme abiertamente... e ir con él a donde quiera. En cualquier momento. Estoy ya harta de tanta discreción. Y ahora quiero irme a casa. No sea ridícula. Déjame entrar. ¡Vete! No quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. ¡Gracias! 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 Sí, como un hombre ha podido... ...sobrevivir tanto tiempo... ...sin saber nada... ...pero nada... ...absolutamente nada de las mujeres. Cariño... ...te envío esta carta a tu club... ...porque creo... ...que es más seguro. El problema parece consistir... ...en que me he convertido en la mujer de un solo hombre... ...y esto resulta muy difícil para mí... ...porque tú no puedes convertirte en el hombre de una sola mujer. No es culpa tuya... ...ya lo sé. Pero te hablo de ello... ...porque ya no puedo soportar más esta situación. Si Prudence hubiera quedado embarazada... ...las cosas habrían podido ser diferentes. Pero no ha sido así. Me voy... ...no trates de buscarme... ...y por favor no te enfades... ...es el único camino que veo. Cuídate mucho... ...te quiero... ...Elisabeth. ¿Señor? ¿Qué es eso? Es para la señora. ¿Va a cenar en su habitación? Sí, señor. No se encuentra bien. ¿No se encuentra bien? No, señor. No es nada grave. No quiere comer, señor. No ha comido nada en todo el día. ¿Nada? Ni un solo bocado. No. Vamos a hacer una cosa. Hácemelo a mí. Yo trataré de convencerla, ¿eh? Adelante, Rose. Oh, eres tú. Prudence, querida, ¿qué te pasa? No es nada, querido. Nada grave. Que no me encuentro bien del todo. ¿Qué es eso? ¿Tu cena? Oh, no. No quiero tomar nada. Ya se lo he dicho a Rose. Deberías probarlo. No, no. Me sería imposible. Dice que no has comido nada en todo el día. Es que no tengo apetito. Oh. ¿Te duele algo? Pues, sí, un poquito aquí. Pero no, no es nada. Podría ser apendicitis. Si te interesaras más por mí, recordarías que me estirparon el apéndice a los diez años. Oh, sí. Lo había olvidado. Necesito otra compresa fría. Deja que yo... No, Gerald, querido. Pero llévate esa bandeja. Solo el verla me produce náuseas. Enseguida, querida. Oh, Gerald, te he dicho que te lleves eso, por favor. Deberías probarlo. Es salmón y el salmón te encanta. No podría ni tocarlo. ¿De verdad? Es ahumado. Oh. Te vas a debilitar. Por favor, por favor. No me hables de comida. Bueno, ¿prefieres una tortillita o algo así? Si mañana no estás mejor, tendrá que verte un médico. Ya me vio ayer. ¿Ah, sí? Sí, me llevó Ted por la tarde. ¿Y qué te dijo? Que no es nada grave. Está haciendo unos análisis. Anda, baja tú y cena. Mientras yo trataré de dormir un poco. Que duermas bien, querida. Si me necesitas, estaré abajo. Perdona. ¿Es la primera vez, Ted? No, señor. La llevé dos veces la semana pasada. ¿Dos veces? Sí, señor. ¿Al médico? Sí, señor. ¿Dos veces? Sí, señor. Señor Harkastel, el doctor Hewitt va a recibirle. Gracias. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Siéntese. Gracias. Doctor, usted no me conoce, pero mi mujer es paciente suya. Como sabe, estos últimos días no se encuentra muy bien. Y anoche... ¿Su mujer? Sí, la señora Harkastel. Prudence Harkastel. Oh, sí, sí, claro. Sé a quién se refiere. Pero yo no la he tratado recientemente. ¿Que no? Pues no. Si ella vino a verle anteayer y dos veces la semana pasada. Nada de eso. No ha estado aquí desde hace un año o tal vez más. Debe haber algún error. Yo tenía entendido que... Estábamos hablando de la señora de Gerard Harkastel, ¿no? Exactamente. Por lo menos un año. Vamos a cercibarnos. Señorita Fraser. Sí, doctor. Compruebe cuándo vino por última vez la señora Harkastel. Enseguida. Bueno, siento mucho que... Por favor, no tiene importancia. Es un error de lo más estúpido. Yo sabía que ella siempre acudía a usted. Y claro, pensé. Vio por última vez a la señora Harkastel hace casi 14 meses. En mayo hizo un año. ¿Y a quién enviamos su historial? Al doctor Morley, ¿no? Sí, doctor. Llámele a ver si dispone de tiempo. Vive en la esquina. 50A Wimpole Street. Gracias. Es usted muy amable. Espero que no se trate de nada grande. No. Solo quería asegurarme. Por eso he venido a verle. No sabía que mi mujer había... No, no se preocupe por eso. Los pacientes cambian de médico de vez en cuando. Lo único que siento es no poder ayudarle. Muchas gracias, doctor. Ros, puede llevar todo eso a que lo limpien. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Sí, señora? Oh, Rose, lleve también mi bata azul. Está colgada detrás de la puerta del cuarto de baño. Sí, señora. Cariño, te envío esta carta a tu club porque creo que es más seguro. No, 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 no. No es nada para preocuparse. Unas pequeñas vacaciones lo pueden remediar. ¿Estás seguro? Por completo. Griff, Griffith, ¿quién? Que se tome una aspirina y que se acueste. Ya le llamaré. Greenway, Greenhall, Hardcastle. Sí, como le he dicho, está un poco de caída, un poco anémica. Le he recetado unas inyecciones de hierro. La reconocería a fondo, supongo. Claro. ¿Y no encontró síntomas de alguna otra cosa? En absoluto, en absoluto. ¿Y esos análisis que está haciendo? ¿Análisis? No le estoy haciendo a ninguno. Oh. Debo haber entendido mal. No, 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 no. Llévesela. Tómense esas vacaciones y se pondrá perfectamente. Nos pensábamos marchar la semana que viene. Es curioso. ¿Curioso? ¿Por qué? Nada, estaba pensando. ¿No ocurrió lo mismo el año pasado? ¿El año pasado? ¿Se fue ella al mismo tiempo que usted? No, es verdad. Cierto, cayó enferma una semana antes y... tardó quince días en reunirse conmigo. Sí, se diría que es lo mismo de entonces. Ah, sí. Bueno, las mujeres son criaturas muy complicadas, señor Hardcastle. Yo pienso a veces que la forma más fácil de tratar con ellas es... averiguar lo que quieren y arreglárselas para que lo consigan. Eso es lo que trato de hacer desde abril, doctor Morley. Buenas tardes. Y... muchas gracias. El siguiente, por favor. ¿Le importa que pare en la farmacia? ¿Para qué? He de recoger una cosa para la señora. ¿Qué? Creo que una medicina, señor. ¿Medicina? ¿Qué medicina? No sé lo que es, señor. Dejé allí la receta esta mañana. Bien, pararemos. Sí, señor. Buenas tardes, señor Ferguson. Buenas tardes, señor. Creo que tiene algo para mi mujer. Sí, sí, es cierto. Bien, deme lo que sea. Voy hacia casa. Sí, señor. ¿De qué clase de medicina se trata? Sinol, píldora, señor. ¿Sinol? Dejeme ver la receta. Doctor Hewitt. Sí, señor. Alan Hewitt. Hardy 427. ¡Maldito Hewitt! Sí, claro que sé a quién se refiere. Pero yo no la he tratado recientemente. No he estado aquí desde hace un año o tal vez más. Debe de haber algún error. Vaya con el doctor Hewitt. Espera y verás, amiguito. Tú y tu amante en ese asqueroso nido de amor. Espera y verás, amiguito. Yo te voy a recetar una buena medicina del doctor Harcastle y no te va a sentar muy bien. ¿Ya estás aquí? Sí, aquí estoy. ¿Has pasado un buen día? Sí, gracias. ¿Y tú? Sí, gracias. ¿Te parece que bajemos? ¿Queso, señor? Si es el mismo queso de anoche, no. ¿Le pasaba algo malo al queso de anoche? ¿Qué era malo? ¿Y por qué te lo comiste? No me lo comí. ¿Entonces cómo sabes que era malo? Lo olí. El café, Rose. Veo que han estafado otra vez a la galería Tate. ¿Estafado? ¿En qué la han estafado? Han pagado 100.000 libras por un Picasso. ¿Y tú crees que eso es una estafa, no? No pretendo dármelas de entendido, pero aunque sea un buen cuadro, lo que dudo, no puede valer tanto. Si no entiendes nada de eso, ¿por qué lo discutes? No lo discuto. Lo que querría es que alguien me explicara cómo puede ser eso. ¿Me lo preguntas a mí? Si tú puedes explicarlo, sí. Podría, pero dudo de que tú lo entendieras. ¿Por qué es la primera vez que veo un caballo con los dos ojos en el mismo lado de la cabeza? ¿Qué te hace pensar que es el retrato de un caballo? El título, Femme au chevet d'or. Cheveux significa cabellos, mujer de cabellos de oro. Caballos en francés es cheveux. Deje el café ahí, Rose. Pues yo digo que más parece un caballo que una mujer. ¿Es posible que tú entiendas más de caballos? Al que desde luego no entiendo es a Picasso. No creo que tu opinión cuente demasiado. Y yo no creo que nadie le entienda, lo que pasa es que muchos fingen entenderlo. Tu opinión es la de un hombre de los suburbios. En los suburbios son lo bastante sensatos como para no alabar un cuadro sin verlo. Bueno, yo no lo he visto aún, lo reconozco, pero he hablado con alguien que lo ha visto y no es precisamente un ignorante. ¿Con quién? ¿Con tu médico? Yo nunca hablo de pintura con el Dr. Morley. ¿Y con el Dr. Hewitt? Hace ya algún tiempo que Hewitt no es mi médico. ¿Puedo preguntar por qué lo dejaste? Mi hermana me recomendó al Dr. Morley. Hewitt no es bueno, ¿eh? Hewitt es un médico extraordinario. Pues es una extraña razón para dejarlo. ¿Es que estás inquieto por mi salud? En absoluto. Pero es muy raro que dos años seguidos te pongas enferma una semana antes de nuestras vacaciones. Tan enferma que solo puedas comer plátanos y chocolate. En mi opinión, esta noche he cenado de un modo perfectamente razonable. Espero una recaída para mañana. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Para que me puedas enviar a Cornwall con la familia mientras tú por consejo de tu médico te pasas dos semanas en el sur de Francia antes de reunirte con nosotros. Supongo que tendrás alguna base para esas insinuaciones. Sí, pienso que dejaste al Dr. Hewitt como paciente para no correr el riesgo de comprometerle. Hablas como si tuvieras pruebas de alguna clase. Las tengo. Me he enterado de que Hewitt ha estado dándote recetas para lo que se llama la píldora. Gerald, dame eso enseguida. No, no, la voy a necesitar. Y a ti te es fácil conseguir otra. ¿Qué piensas hacer con esa receta? ¿Está casado? No. ¿Quieres divorciarte de mí? ¿A ti qué te parece? ¿Estás pensando acaso en acusar a Alan Hewitt? ¿Qué puedo hacer en este triste estado de cosas? ¡Oh, qué bien la adopción de esa actitud tan hipócrita! ¿Es que tú te sientes un dechado de virtud? Ahora no hablamos de mí. No, todavía no. Pero puedes estar seguro de que vamos a hablar enseguida. Es posible. Pero entre tanto, dime, ¿se casaría ese médico contigo? ¿Quieres decir si estaría dispuesto a hacerlo, no? Pues bien, voy a decírtelo. La respuesta es que sí lo está. Pero no va a hacerlo ahora. No puede hacerlo hasta que tú y yo encontremos otra forma de llegar al divorcio. Porque tú no le vas a llevar ante un juez. ¿Por qué estás tan segura? Porque es un prestigioso médico. Un especialista de Harley Street y eso podría perjudicar su carrera. ¿Perjudicar su carrera? No, eso no debemos hacerlo, ¿verdad? No, no debemos. Y yo me encargaré de que no lo hagamos. ¿Cómo? Alegando justificación. Eso es lo que haré. ¿Justificación? ¿Cuál? ¿Incompatibilidad de caracteres? No, nada de eso, en absoluto. Me refiero a que yo acusaré a tu amiguita Elizabeth. ¿Qué dices? Que en el traje que has dejado esta mañana para que lo limpiaran, Rose ha encontrado una carta. ¿Dónde está? Olvídala. Tú tienes mi receta y yo tengo tu carta. No puede ser más justo. Oye, hagamos un cambio. Creo que mi abogado diría que ese cambio sería desventajoso para mí. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Guardarla? Así ambos gozaremos de las mismas oportunidades, ¿no? Prudence, ven aquí, Prudence. Si no te molesta, voy arriba a hacer las maletas. Me voy de viaje. Y a mí tampoco trates de buscarme. ¡Viva! ¡Viva! ¿Había estado ya aquí, Lady Bates? No, esta es mi primera visita y será la última. ¿Ah, sí? ¿No le agrada a usted? ¿Cómo va a gustarme, señor Hardcastle? El tiempo es horrible. Las habitaciones no tienen calefacción y el chef no sabe cocinar. Buenas noches, mi Lady. Le deseo una buena cena. Gracias, gracias, maître. Siempre habrá gente optimista. Bueno, la orquesta es reducida, pero no toca mal, ¿eh? Ahí están y bebiendo ya. Eso es bueno. Lady Bates, su sobrino le ha elegido un vino estupendo. Gran chico, no eres totalmente inútil, querido. ¡Oh, qué día tan horrible! Y qué lugar de contrastes, palmeras e imperveables. Esto la consolará, Lady Bates. ¿Es verdad lo que me has dicho? Claro que es verdad, mamá. No puedo creerlo. Pues no tendrás más remedio que creerlo al final. ¿Lo sabía, Tony? Claro que lo sabe. ¿Se lo has dicho? Naturalmente que se lo he dicho. ¿Y qué ha dicho él? Que le parecía pipa. ¿Pipa? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Diga? Oh, Henry, ahora no puedo hablar, pero ha ocurrido algo tremendo. ¿Qué? No he dicho estupendo, he dicho tremendo. Tú ve cenando. Mamá. Y tú, Geraldina, a tu habitación. ¿A mi habitación? ¿Por qué demonios? Hasta que yo haya hablado con tu padre. Supongo que no harás de esto un drama, ¿verdad, mamá? Comprenderás que no voy a hablar con él delante de ti. Pues no veo por qué no. Yo se lo diría delante de ti. En cualquier caso, no quiero que se trate a mi hijo como un vergonzoso secreto. ¿Qué pretendes? ¿Que lo anuncie públicamente durante la cena? ¿Por qué no? Es una buena noticia. ¿Tú estás contenta de ello? Pues claro que lo estoy. ¿Tú no? ¿Contenta? ¿Contenta? ¿De ver a mi hija sin madre ni padre? ¿Padre de, quiero decir, madre soltera? No soy madre todavía. Y puedo casarme la semana que viene. Es lo más degradante que he oído en mi vida. Pensar que una hija mía ha podido abandonarse así, mamá. Mamá, dentro de un minuto ese teléfono va a sonar. Y papá preguntará por qué demonios no bajamos a cenar. Con que te sugiero que... ¿Diga? Sí, papá, ahora mismo bajamos. Siento que nos hayamos retrasado. Es que mamá tenía problemas con su vestido. ¡Gracias! 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 Sobre todo no te pongas nerviosa. Empieza diciendo, me siento orgullosa y feliz de anunciar. ¿Quieres que se entere todo el mundo? Sí, mamá. ¡Oh! ¿Dónde se habían metido? Su marido estaba inquieto. ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Dónde estabais? Papá. ¿Qué? Mamá va a dar una noticia muy importante. Ah, sí, sí. ¿Qué es, querida? Adelante, mamá. Dilo de una vez. Si quiere, lo digo yo. Iba a proponer un brindis con este vino especial. Sí, sí, pero... ¿Qué, qué? Crux, 1959. Eso ya lo sé. Digo, ¿qué brindis es ese? Me siento orgullosa y feliz de anunciar. Anda. Me siento orgullosa y feliz y feliz de anunciar que mi hija está esperando, 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 esperando. ¡Geraldín! Sí, papá. Es cierto. Sí, tía. Enhorabuena, encantó. Gracias. ¿Le sirvo ya la segunda botella? Sí, creo que sí. ¿Del mismo año? Sí, del mismo año, claro. ¡Váyase! Por lo que más quieras, deja de gimotear. ¿Puedo sugerirles el cortanito de primavera? ¡No, no puede! ¡Váyase! Grace, vamos arriba. No quiero hablar de esto aquí. Yo no quiero hablar en ninguna parte. Henry, sin dramatismo. Tú no tienes que intervenir en esto, Gerald. Claro, es un lío de familia. Un asunto. ¿Graise? Por favor. ¿Se me permite a mí que diga algo? Sí, claro. Por favor. Henry. Si yo no lo he entendido mal, acaban de enfrentarnos con un hecho consumado. Bien. Hemos de aceptarlo con alegría y tomar mañana las oportunas decisiones. Mientras tanto, y para que la cena prosiga de forma civilizada, voy a proponer un brindis. Eso está muy bien. Por su hija, Henry. Y mi sobrino. Para que puedan criar a sus hijos tan bien como nosotros. Bravo. Muy bien, Lady Bates. Después de las vacaciones, me quedé en el mismo Londres. No tenía sentido ir a casa. Es curioso. Durante años había pensado en ser soltero otra vez. Y ahora que prácticamente lo era, no podía soportarlo. Elizabeth se había ido. Ni siquiera me escribía. El mundo estaba lleno de chicas preciosas, atractivas. Pero aquel no era mi mundo. Diga, ¿quién es? Ah, ya has vuelto. Llevo todo el día intentando dar contigo. He vuelto hace una semana. ¿Has pasado unas buenas vacaciones? Oye, estoy en una reunión. ¿Qué quieres? Gerald, he pensado que sería una buena idea que nos viéramos y habláramos. ¿Por qué? Porque tengo algo que proponerte. ¿Sobre qué? Pues, sobre nosotros, querido. Claro. ¿No podríamos cenar juntos una de estas noches? Yo estoy muy ocupado por las noches. ¿Almorzar, entonces? No podemos hablar por teléfono, aunque no sea hora. Yo preferiría que habláramos personalmente, Gerald. Sí, si pudieras arreglarlo. Está bien, a ver. ¿El viernes? Perfecto. ¿Voy a buscarte al despacho? No, en el Ritz a la una. De acuerdo, querido. Allí estaré. Adiós. Adiós, querido. No me gusta su tono. No me gusta nada. Creo que debo hablar con él. No. Acabaríais peleando. Mejor yo que tú. Eso podría ser humillante para él, cariño. No hay que seguir hiriéndole. No, ¿eh? Supongamos que él no accede. Necesitamos que te conceda el divorcio. Lo conseguiré, cariño. Estoy segura. Segura. ¿Cómo puedes estar segura? ¿Cómo puedes estar segura de nada con él? Supongamos que no accede. Supongamos que no hace nada. Nada en absoluto. Nunca. Durante toda la vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros, entonces? En tal caso, cariño, criaremos al más adorable bastardo que jamás haya existido. ¿Un aperitivo? Ah, sí. Sí, gracias. Tomaré Martín y seco, por favor. Bien, señora. Gracias. Señor, gracias. Tienes muy buen aspecto, Gerald. Me alegro. Estaba pensando lo mismo de ti. ¿De qué querías hablarme? Vamos a pedir el almuerzo primero. Hay tiempo. No mucho. Te ha retrasado 20 minutos y yo tengo una entrevista a las dos. Dos y cuartos. Martín y seco, señora. Ah, gracias. Bueno, es referente al divorcio, Gerald. Escucha. Yo puedo facilitarte pruebas. ¿Pruebas de ti y Hewitt? No es preciso que se mencione su nombre. Basta una ficha de hotel mía y de un desconocido. Es todo lo necesario. Y así sería discreto. ¿No te parece que sería una forma elegante de arreglarlo? Desea ya pedirla, señora. Sí, tomaré un poco de salmón frío y ensalada. ¿Y alguna cosa antes? Bichisuer. ¿Y el señor? Solo lenguado a la parrique. Sí, señor. Bien, esa discreción es para proteger la reputación de quién, la mía o la de Hewitt. La de los dos. ¿Y tú serías la culpable? Bueno, oficialmente, sí. Pero por eso ninguno se sentiría moralmente superior al otro, ¿no? Después de todo, querido Gerald, la vida es muy difícil para todo el mundo. Y todos deseamos la felicidad. Supongo que tú también. Y deseo que la encuentres, Gerald. Deseo que encuentres a alguien que pueda darte todo lo que esperas. Amor, felicidad e incluso hijos. Me dijiste que yo sería muy mal padre. No lo tomarías en serio, ¿verdad? Pues sí. Ay, Gerald, cuando una mujer discute con un hombre, fíjelo primero que se le ocurre. Es lo más natural. Nunca aprendí las reglas del matrimonio. Vino, señor. Este. Gracias, señor. En fin. Referente al divorcio. ¿Por qué tanta prisa? Yo no he dicho que tenga prisa ninguna. ¿Quieres casarte con él? Pues claro, pero... ¿Por qué no esperas y estableces un periodo de prueba como hicimos nosotros? No nos sirvió de gran cosa, ¿verdad? No. ¿Pero se diría que esperas un hijo o algo así? No, no es eso. Pero suponiendo que lo fuera, ¿tú qué dirías? No sé lo que diría, pero sí sé lo que haría. Buscaría mi viejo revólver del ejército y le volaría los sesos a Hewitt. ¿No crees que el divorcio sería más práctico? Oye, hoy no tengo ganas de hablar de divorcio. Hablemos de otra cosa. Debías haberle dicho la verdad. ¿Cómo iba a hacerlo, cariño, si hubiera vuelto loco de celos? Él siempre quiso tener un hijo. ¿Y qué? ¿Has tenido tu oportunidad y has fracasado? Bueno. Déjame intentarlo a mí. Apuesto a que entre él y yo lo arreglaríamos en diez minutos. No veo cómo. Los hombres tenemos nuestros sistemas. No, no. Podría tener una reacción desesperada. Tonterías. Alan, cariño, ¿quieres prometerme una cosa? No te acerques a él. No habla en broma, ¿sabes? Tenía una expresión muy amenazadora. Si saca un revólver, yo dispararé primero. Es nuestra única esperanza. Tiene que verlo de una manera civilizada. Yo quiero casarme y quiero casarme con su mujer. Sí, pero cariño... No te preocupes y entra en el coche. Señorita Fraser, venga, por favor. Voy a dictarle una carta. Buenos días, doctor. Gerald Harcastle. Harcastle y compañía, en Lombard Street. Querido señor... No, no, muy señor mío. Muy señor mío. He llegado a la conclusión de que sería muy conveniente que usted y yo tuviéramos una breve entrevista, ya que tengo algo muy importante que hablar con usted. Le ruego que me indique la fecha y lugar que crea más oportunos. Voy a dictarle una carta, señorita Davis. Doctor Alan Hewitt, Harley Street 425. Querido doctor Hewitt. No, 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 no. Muy señor mío. Su idea de que nos veamos me resulta sorprendente. He pensado que, dadas las circunstancias, una entrevista así sería tan desagradable para usted como para mí. Pero como, al parecer, no es usted de esa opinión, puede venir a mi despacho el jueves a las cinco de la tarde. Atentamente. El valor total de su activo en septiembre era de 28.516.000 libras esterlinas, sin contar los bonos de tesorería, la reserva de impuestos y los intereses acumulados del 17... ¡Santo cielo! ¡Pare usted, pare aquí! ¡Pare usted, pare aquí! ¡Pare usted, pare aquí! ¿Jed? ¿Cómo has sabido que había vuelto? No lo sabía, te he visto y quiero hablar contigo. Aquí no, Gerald, no es lugar para ti. Es un lugar precioso. Anda, vamos, dame esto. Busquemos mesa. Al fin te he encontrado. ¿Estás bien? Claro, querida. ¿Pasaste unas buenas vacaciones? Horribles, lloviendo continuamente. ¿Cuándo has vuelto? Ayer. ¿Dónde has estado? En París, en casa de mi hermana. He vuelto solo por una semana para arreglar mis cosas. Bueno, tengo mucho que contarte. Un montón de cosas. No sé ni por dónde empezar. En primer lugar, Pruden se enteró de lo tuyo. ¿Se está posible? Sí, pero yo me enteré también de lo de ella. No. ¿Quién era? Su doctor, maldita sea. Un tal Hewitt. ¿Tú le has visto? Sí, una vez. Y voy a volver a verle dentro de una hora. Le voy a decir unas cuantas cosas. Eso de mandarme sus minutas mientras estaban... En fin. El caso es que él quiere casarse con ella y ella quiere casarse con él. De modo que ahora puedo divorciarme. ¿Y lo vas a hacer? Claro, ¿por qué no? ¿A ti qué te parece? Que deberías hacerlo. No, me refiero a nosotros. Eso ya no es tan sencillo. Hay... Hay un problema. ¿Quieres decir que hay otro hombre? Claro que no. No seas tonto. Perdón, ¿me permiten que coja el azúcar? ¿Qué? El azúcar. Oh, sí. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el problema? Gerard, tengo algo que decirte. ¿Qué es? Yo... Voy a tener un hijo. ¿Que vas a tener qué? Sí, nosotros. Tú y yo vamos a tener un niño, un hijo. Sí. ¿Cuándo llegue el Dr. Hewitt? Señor Harkastel. Dr. Hewitt, mi querido amigo. Disculpe que haya tenido que hacerle esperar, pero venga, venga, por favor. ¿Qué? ¿Cómo se encuentra? Estoy encantado de verle. Pues, eh... Deme el sombrero. Y siéntese. No, en ese sillón estará más cómodo. ¿Quiere un cigarrillo? No, no. ¿Un cigarro, quizá? No, no, de verdad que no. ¿Seguro? Segurísimo. Gracias. Muy bien. ¿Qué puedo hacer por usted? Pues... Quería hablarle acerca de Prudence. Mi querida Prudence, ¿cómo está? Está muy bien. Una mujer maravillosa, realmente maravillosa. ¿Lo sabía usted? Sí, yo opino lo mismo. Y dígame, ¿son felices? Sí, mucho. Bien. Bueno, Hewitt, si le parece bien, yo quisiera arreglar lo del divorcio rápidamente. ¿Qué? Verá, voy a revelarle un secretillo. El caso es que... El caso es que voy a ser padre, Hewitt. ¿Qué le parece a usted? Pues... No sé qué decir. Y si no le parece mal, me gustaría ser libre lo antes posible, si no le molesta. No, 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 por mí encantado. Magnífico. Oiga, no se lo diga a Prudence por el momento. Podría sentirse triste y telosa y no queremos herirla innecesariamente, ¿verdad? No. No, 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 claro que no. Eso es. ¿Tiene usted prisa? ¿Quiere decir referente al divorcio? No, ahora. ¿Ahora? No, 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 en realidad no. Bien. No se mueva. Quédese ahí mismo. Oh, por poco me saco un ojo. Clicó del 61. Insisto en que me felicite usted. Gracias. En hora... Enhorabuena. Gracias. Espero que algún día también pueda yo felicitarle a usted. A ver, Grace. Mira hacia aquí, mira hacia aquí. El resultado final de tantas intrigas fue una avalancha de críos realmente preciosos. Grace trajo al mundo el niño más adorable que haya existido. Geraldine tuvo una niña que era literalmente la más bonita del mundo. Prudence, después del nacimiento de su hija... Perdona, Hewitt, de su hijo, se convirtió en una de las personas más felices y amables del mundo, con un niño cuyo aspecto jamás había sido ni siquiera igualado por ningún otro. Y, naturalmente, nunca se habían visto niños tan hermosos como los gemelos con los que Rose obsequió a Ted. Yo, personalmente, creo que los niños recién nacidos son más bien horribles. Y, para ser sincero, la criatura de Elizabeth al principio no era diferente de las demás. Pero, después de unos años, se convirtió en la niña más increíblemente preciosa de cuantas había visto yo a lo largo de toda mi vida. Y hablando seriamente, ¿no tengo razón? ¡Gracias!